Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy día estamos aquí un ratito disfrutando la brisa y queríamos comentar acerca del fichaje de Mbappé por Real Madrid. Y como ya habíamos dicho antes, esto causa mucha preocupación en Barcelona, porque Real Madrid con Mbappé, tenemos que acostumbrarnos en español a decir el nombre mejor, va a ser un equipo todavía más poderoso de lo que es. Hoy día Real Madrid ya es campeón de la Champions y felicitaciones a ellos por haber logrado la quinceava, quinceava vez la Champions. Pero ahora con Mbappé van a necesitar ganar la número dieciséis, la diecisiete, y Mbappé la necesita porque es lo único que le falta en su récord, la Champions y el Balón de Oro por supuesto. Primero vamos a tocar un poquito el punto de cómo sucederá esto con Mbappé en un equipo Real Madrid lleno de estrellas. El Balón de Oro es tan anhelado por todos esos superstars que le llaman los superestrellas como Vinicius, Rodrigo y otros jugadores del Real Madrid que ya se han apuntado. Bellingham de Inglaterra, Bellingham. Entonces, ¿qué va a pasar con todos esos superhéroes de Real Madrid que quieren también ganar su Balón de Oro ahora que llega Mbappé? Ustedes saben que Mbappé es un superstar, es multimillonario, en el Real Madrid ya hay superstar y eso, ¿cómo va a ser el camerín del Real Madrid? Como dicen, van a poner un gallo mayor entre los otros gallos. A ver cómo va a funcionar ese camerín, ¿cuál de ellos va a decir, oh, yo le voy a dar el pase a Mbappé para que meta su bolsito para que gane su Balón de Oro? O mejor, yo lo meto porque yo quiero ganar mi Balón de Oro. ¿Qué va a hacer Vinicius y Rodrigo y Bellingham para luchar contra ese superstar que es Mbappé? Mbappé llega ya a arrasar, llega y él en el Paris Saint-Germain, en el Paris Saint-Germain, Saint-Germain, este, disculpen a veces, porque este video no es editado, ¿no? Entonces lo ponemos como sale, a veces con los errores verbales que uno tiene porque son palabras internacionales en otros idiomas. En Paris Saint-Germain, Mbappé hacía lo que él quería y era la única forma de que él aceptó quedarse. Le pagaban tanto dinero que en estratosferos, ya ni siquiera se puede mencionar porque son demasiados millones de millones de, no de dólares, dólares, euros, que son más caros que los dólares. Y Mbappé se quedaba porque era como un niño engreído, le daban todo y encima él mandaba. Él decía, él dijo, no quiero a Messi porque Messi me hace sombra. También Neymar, entonces sacaron a Messi con la esperanza de que él se quede, sacaron también a Neymar. Neymar con sus fiestas y sus constantes lesiones, también nadie le importó que se fuera o que lo sacaran. Entonces él era el niño mimado de Paris Saint-Germain. Y casi cada vez que abría la boca le hacían caso. ¿Y qué va a pasar en Real Madrid entonces ahora con todos esos gallos? Con Vinicio, Rodrigo, Bellingham y los otros jugadores que tienen muchos años en Real Madrid, que ya han ganado varias Champions. ¿Cómo va a ser ese Camerín lleno de gallitos, gallitos poderosos, millonarios, todos ellos vanidosos? Porque todos ellos quieren ganar el Balón de Oro, todos ellos quieren ser el Superstar, todos ellos quieren estar en la primera portada del diario AS, del diario Marca, que son los diarios de propaganda del Real Madrid. Y del país también, el país de España. Claro, el país es internacional. Habrá que ver, van a haber muchas historias muy entretenidas este año acerca del Camerín del Real Madrid. Ya Rodrigo, uno de los brasileños, dijo, ha estado diciendo que como que se quiere ir, ¿no? Pero por ahí también le dicen, no, no te vayas, que te quédate. Otros dicen, no, que Mbappé va a tener que probar quién es él para jugar en Real Madrid. Él ya probó, él ya se sabe quién es él. Es un Superstar. Y él no tiene nada que probar. Lo que tienen que probar son Vinicio, Rodrigo, que no han ganado la Copa del Mundo. Ya Mbappé la ganó. Ya estaba en otra final también de la Copa del Mundo. Así que va a ser muy entretenido mirar ese Camerín del Real Madrid este año. Bueno, ahora cambiando el tema al Barcelona. Que es mi tema preferido, podríamos decir. Este, bueno, el Deco, que es el, uno de los jefes ahí en la organización ahora de, de la Porta. Se va a quedar con los Joao, porque son sus nacionalidades, ¿no? Su misma nacionalidad, son portugueses. Y no quiere dejarlos ir, ¿no? Pero, ¿sabe cuánto gana Joao y Joao Félix? Canceló, Joao canceló, canceló, así se llama creo, ¿no? Pues son dos Joao. El Joao Félix, el delantero, gana casi igual que el Lewadowski, imagínense. Y se la pasa en la banca la mayoría del año. Y cuando juega, juega como si no quisiera jugar. Hace una jugadita y ya sale en el periódico. Sale, oh, mira lo que hizo Joao. Metió un gol, oh. Después de dos, tres meses mete un gol, oh. Y gana una millonada. Creo que son como 25, 20 millones al año, imagínense. Para tener en la banca. El otro, el defensa, el otro Joao, canceló, ¿no? Bueno, ese es un poco, gana menos, como 5 millones, algo así. Pero tampoco es bueno. Ahí tenemos a Valde, pero ya lo quieren vender a Valde, al muchacho de la cantera. Lo quieren vender. Y quieren quedarse con Canceló. O sea, los portugueses mandan ahí, ¿no? Y jugadores mediocres. Eso es lo que no pasaba en el tiempo de Pep Guardiola. Por eso también Pep Guardiola se fue. Porque ya no tenía el poder de conseguir jugadores buenos de verdad. Ya después que se fue Pep Guardiola y después que trajeron a Messi, Suárez y Neymar. Bueno, Messi ya estaba, Suárez y Neymar. Después de eso, comenzaron a traer un montón de jugadores mediocres. Que se la pasan lesionados y se hacen millonarios en la banca. Sergio y Roberto, otro que también lo van a dejar. Oh, sí, Sergio y Roberto. Se ha hecho millonario sentado en la banca. Sergio y Roberto gana como medio millón al mes, imagínense, de euros. Sentado en la banca. Y quiere seguir, porque él, claro, ¿a dónde va a ir si nadie lo quiere? Ningún otro club va a querer un tipo como él. Entra cada tres, cuatro meses y da un pase de gol o mete un gol de casualidad. Y ya, oh, o sea, Sergio y Roberto, el capitán. O sea, eso, por eso Barcelona está como está. Por la mediocridad de sus dirigentes, la mediocridad aceptada por los socios. No se sabe quiénes son los socios. Ahí agarran comisión con jugadores mediocres que traen, por ejemplo, el último, el Roque, Santa Cruz. Roque, Roque no, perdón. Creo que se llama Roque el Argel. El brasileño, el joven muchacho que trajeron. No me acuerdo bien su nombre. 30 millones gastaron para tenerlo en la banca todo el año. Sabi lo tuvo en la banca todo el año. Increíble, señores. Esto pasa en Barcelona. Y después nos preguntamos por qué Barcelona se pasó el año en blanco. ¿Por qué es tan malo el equipo? Juega a veces bien, juega a veces mal. Mediocridad, tras mediocridad, mediocridad, señores y señoras. Y este año ya trajeron al alemán. El alemán no sabe ni qué está pasando ahí en Barcelona. Se va a dejar llevar por Deco. Va a ser otro año de transición porque va a decir, oh, recién llegué, vamos a ver qué hacemos este año. A ver, ya el próximo año nos reforzamos mejor. O sea, otro año de transición con otro entrenador nuevo. ¿No? Y mientras Madrid sigue poderoso, sigue haciendo buenas contrataciones. Porque ellos hacen buenas contrataciones. Ellos no contratan jugadores mediocres. Y no sé, es increíble. O sea, ellos hablan del amor de Barcelona, que le tienen a Barcelona, pero no parece, ¿no? Todos son comisiones que ellos ganan allá arriba en la directiva. Y el mismo Laporte, este segundo mandato no ha sido bueno para Laporte. Y teníamos mucha esperanza de que Laporte podría hacer algo porque, claro, en su primera presidencia, Pez Guarriola llevó a Barcelona al cielo. Pero este tiempo con Pez Guarriola, señores, nada camina. Bueno, amigos, amigas. Este, espero que les haya gustado mi video. Este, ahí, suscríbanse. Denos un like. Y compártanlo. Muchas gracias. Bendiciones. Hasta la próxima. Gracias.